He venido a contemplar el universo porque echo en falta la vida Me faltabas tú diciéndome, no tengas miedo amigo Éramos los trozos de un diario que escribimos solos Ahora somos aire, lo sobrevolamos todo Desde aquí puedo ver el precipicio donde nos dijimos Fuguémonos del mundo, será nuestro capricho Convirtámonos en fuego, vamos a quemar recuerdos Tomaremos viento y vida, paz y clímax, son dos días Esto de vivir se acaba pronto, goza del momento y lánzate hasta lo más hondo Tomaremos viento y vida, paz y clímax, son dos días Esto de vivir se acaba pronto, goza del momento y lánzate hasta lo más hondo Anochecer tras anochecer, contar las carcajadas Aún se escucha el eco de las tardes de terraza Nos sentíamos héroes de ciudad en aquel bar Se nos iban las horas, nos seguíamos modas Sigo pensando que la vida no tiene un final Convirtámonos en fuego, vamos a quemar recuerdos Tomaremos viento y vida, paz y clímax, son dos días Esto de vivir se acaba pronto, goza del momento y lánzate hasta lo más hondo Tomaremos viento y vida, paz y clímax, son dos días Esto de vivir se acaba pronto, goza del momento y lánzate hasta lo más hondo Cuando nos veamos frente al mar Y al sol pongamos nombre Podemos ser un fuerte vendaval Y gritar y saltar, borrar el horizonte Vengo a contemplar el universo porque echo en falta la vida Me faltabas tú diciéndome, no tengas miedo amigo Tomaremos viento y vida, paz y clímax, son dos días Esto de vivir se acaba pronto, goza del momento y lánzate hasta lo más hondo Tomaremos viento y vida, paz y clímax, son dos días Esto de vivir se acaba pronto, goza del momento y lánzate hasta lo más hondo Tomaremos viento y vida, tomaremos paz y clímax Tomaremos viento y vida, paz y clímax, son dos días